Le requebó tu chile, dice. Somos los de Juárez y Guerrero, somos de la mera caña. Hay del que se vuelva mosca, se lo pepena la araña. ¡Gracias, homero! ¡Gracias! 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 Arrincónamela para arriba, arrincónamela para abajo Arrincónamela, mi la vida, arrincónamela sin trabar Arrincónamela, mi la vida, arrincónamela sin trabar Arrincónamela, mi la vida, arrincónamela sin trabar Arrincón, mi la vida, arrincónamela, mi la vida, arrincónamela sin trabar Arrincón, mi la vida, arrincónamela sin trabar Arrincón, mi la vida, arrincónamela sin trabar Arrincón, mi la vida, arrincónamela, mi la vida, arrincónamela sin trabar ¡Gracias! ¡Gracias, abuelo! ¡Gracias, abuelo! ¡Se puso mantequilla! ¡Gracias, abuelo, su gasolina o toda, venga, se falta! ¿Todavía queda más de medio tango? ¡No, ya no, abuelo! ¡Ánimo, María! ¡Ánimo, María! ¡No te metes! ¡Yo sé qué pena! ¡Yo sé qué pena te aliviaste, pero bueno, no pasa nada! ¡No, no, no, no! ¡Yo sé qué pena te aliviaste! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, eh! ¡Ay, eh, eh, eh! ¡Buenos días! ¡Si quieres cumplir el guapo, ¡Suscríbete al canal! 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 Se va por su barrio, se va por caima, se va por caima, se va por su barrio, el mansito, que el mansito, que el mansito, que el mansito... ¡Vamos! 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 Muchas gracias, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.